Bueno Andrea, yo me imagino que usted como si ya tiene la oportunidad de venir en varias ocasiones aquí a Valledupar, me imagino que le gusta comer las delicias de aquí. ¿Usted por ejemplo qué le gusta comer? Oiga, la voy a chiviar porque es que definitivamente si usted viene acá a Valledupar, tiene que comer chivo guisado porque esa es la comida más deliciosa que hay y con yuca, de esas que hace... no, 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 no. Pues esa es la receta que nos van a enseñar a preparar hoy porque por supuesto como usted dice, ese es el menú de aquí de Valledupar y el chef, instructor del SENA, Juan Carlos Rodríguez, va a enseñar cómo se prepara. Esto me nota porque no puede perderse esta oportunidad de aprender a preparar chivo guisado con yuca. Delicioso. Hoy vamos a preparar un delicioso chivo guisado con yuca y de bebida una deliciosa agua de panela. Vamos Juan Carlos. Vamos. Como te decía, el chivo es el ingrediente principal de nuestra preparación. Vamos a necesitar aproximadamente una libra. Necesitamos cebollín o cebolla punca. Vamos a usar tomate chonto que tiene que estar bien maduro. Vamos a utilizar un poco de rachate para darle color y aroma al plato. Y uno de los ingredientes principales es el vinagre criollo. Lo que tenemos que hacer para iniciar es cortar en trozos pequeños el chivo. Y vamos a picar nuestro cebollín y nuestro tomate. Ahora vamos a pelar la yuca. Vamos también a hervir la yuca con sal. Esa va a ser el acompañante de nuestro plato. Vamos a salpimentar el cebollín. Para preparar el aceite de achiote, vamos a utilizar un aceite neutro, de preferencia aceite de girasol. Y vamos a agregar nuestro achiote. Listo. Y lo vamos a tapar. Y vamos a dejar que siga infusionando. Vamos a preparar también la panela. La vas a raspar con un cuchillo. La vas a poner en una jara con agua y vamos a exprimir el limón. Y la vamos a completar con agua fría y la vamos a refrigerar. Bueno Rudy, ya tenemos nuestro achiote listo. Lo que vamos a hacer ahora es coger un poco con la ayuda de un colador. Se lo vamos a agregar al chivo. Con la ayuda de una cuchara vas a incorporar bien los ingredientes. Vamos ya a montar nuestro chivo. Lo que yo quiero es ligeramente que la carne empiece a dorarse. Vamos a dejar cocinar unos tres minutos más y le vamos a agregar la verdura encima. Este es el vinagre criollo que le va a empezar a dar una fragancia. Nuestra yuca debe estar ya lista. Este va a ser nuestro acompañante. Vamos a apagar. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a llevar a la mesa. Como te diste cuenta es un plato fácil de elaborar. Es económico. Y es un plato que nos aporta proteína con la carne del chivo. Y nos va a aportar calorías con los carbohidratos de la yuca. Y nos aporta también algo de fibra y vitaminas. Bueno, Rudy, buen provecho. Vamos a vivir. Vamos a vlear.